No puedo creerlo, me has engañado Con otra persona, me has traicionado Nuestro amor se ha roto, se ha desvanecido Y ahora mi corazón está herido Me duele en el alma Me duele en el corazón Te fuiste con otra Y ahora estoy sola No puedo soportarlo Esta tristeza me consume Me has roto el alma Me has dejado sin rumbo Me has dejado sin rumbo Me has dejado sin rumbo Prometiste amarme, prometiste ser fiel Pero tus mentiras me han hecho perder la piel Ya no confío en ti, ya no puedo creer Que me has engañado con otra mujer Me duele en el alma Me duele en el corazón Te fuiste con otra Te fuiste con otra Y ahora estoy sola No puedo soportar No puedo soportarlo Me duele en el corazón Me duele en el corazón Te fuiste con otra Te fuiste con otra Y ahora estoy sola No puedo soportar No puedo soportar No puedo soportarlo Esta tristeza me consume No puedo soportar Me duele en el corazón Me has roto el alma Me has dejado sin rumbo 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 Lo has engañado con otra Me has destrozado Pero con el tiempo sanaré de este pasado Y aunque me duela, sé que me levantaré Porque el amor propio siempre vencerá Me has dejado sin rumbo Me has dejado con otra, me has destrozado Pero con el tiempo sanaré de este pasado Y aunque me duela, sé que me levantaré Porque el amor propio siempre vencerá Y aunque me duela, sé que me levantaré Y aunque me duela, sé que me levantaré